Si estás buscando cómo comenzar un negocio o estás buscando ayuda de cómo hacer crecer tu negocio e incrementar tus ventas, te invito a que revises este programa virtual de emprendimiento que está diseñado especialmente para residentes del Condado de Solano. Este programa es único en su tipo y tiene como objetivo elevar tus ideas y tu pasión a otro nivel, brindándote educación, asistencia técnica y personalizada, al igual que acceso a capital. Este programa ha sido creado en colaboración de la Cámara de Comercio Hispana de California, la Cámara de Comercio Hispana del Condado de Solano y el Workforce Development Board del Solano con ayudas de fondos del Condado de Solano. Y entonces te preguntarás, ¿pero en qué consiste el programa o qué es lo que va a dar, qué va a hacer? El programa trae educación integral en el cual aprenderás estrategias probadas para impulsar tu negocio, desde la planificación inicial hasta la expansión y el desarrollo a largo plazo. También recibirás asistencia técnica personalizada en el cual obtendrás orientación individual de expertos en negocios que te brindarán asesoramiento adaptado a tus necesidades específicas. Es decir, parte del proceso de registrarte es aprender de ti y de tu negocio y específicamente qué áreas de tu negocio específicamente tú necesitas ayuda para que así te asigne un experto en esa área. Pero también, si es algo que estás buscando, podrás aprender acerca de cómo obtener acceso a capital. Es decir, si tú estás de modo de expansión o de crecimiento, acceso a capital es muy importante y este programa te brindará descubrir opciones de financiamiento y aprenderás cómo poder acceder a recursos que existen para poder ayudarte a financiar tu idea, a impulsar tu negocio y el crecimiento de tu empresa. El programa estará abierto a emprendedores en el condado de Solano, comenzando desde ya, te puedes empezar a registrar hasta mediados del próximo año. Bueno, todavía no tengo la información exacta, pero ya que se registren, obviamente van a aprender de eso. Si no, de todas formas, les informarles si está cerrado. Hay en este volante que están viendo, hay información de a quién contactar. Más sin embargo, ¿verdad? Dependiendo de dónde estén viendo este video, siéntete en la libertad de contactarme, dejándome un mensaje en esta plataforma o un comentario, dejándome un comentario o mandándome un mensaje, dependiendo de la plataforma donde estés viendo este video. Por favor, si conoces a alguien que podría ayudar, que podría necesitar de esta asistencia, compártelo también porque el programa no tiene costo alguno a ti. Para ti es completamente sin costo, ¿verdad? Recibir esas tres cosas esenciales que te mencioné. Educación integral, talleres, asistencia técnica personalizada, al igual a información de cómo tener acceso a capital. Bueno, hasta pronto.